solo. Agradece el hincha hispano la preocupación de Pancho Matt por la Unión Española. Ahora sí, Pancho, de la Universidad de Chile, quiere saber qué pasa con Gustavo Canales, que no estará a disposición de la U para el partido con los Kings, Pato Barrera. Lamentablemente, su tubillo derecho lo tiene complicado a Canales, no ha trabajado con normalidad esta semana con el cuadro azul que inició los trabajos en la jornada de ayer luego de un empate agónico en la zona norte de nuestro país ante Cobresal en El Salvador. Sí recuperan, y lo adelantaba también en la jornada de ayer Diego Saez, a Sebastián Ovilla y al Seba Martínez, que ya están trabajando con normalidad en el equipo que dirige todavía Rodolfo, el peladito Rodolfo Neme en el Centro Deportivo Azul. Los refuerzos del cuadro universitario, ya mañana llega uno que es el Maxi Rodríguez, la Universidad de Chile será cargo de los treinta y tres millones de su sueldo, solamente diez millones. ¿Cómo pagan en Brasil? Treinta y tres millones. Treinta y tres va a ser su sueldo. Ah, pero, pero. Mensual, Guarelo, la U pagará solamente diez. Ah, pero. Y los veintitrés restantes lo pagará Grembia. Con razón, se equivocó el del CDF con ese sueldo. Lo que pasa es que el fútbol brasileño demuestra, y ya lo vamos a ver con el caso de Arazo. Arazo creo que ganaba o gana cincuenta y un mil dólares mensuales, o setenta y tres mil dólares mensuales. Claro, cincuenta y cinco mil es el caso de Rodríguez. A ver, pero para, 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 para. Paga venta. Y viene por seis meses. Seis meses con opción de compra. La opción de compra equivale a cuatro millones de dólares si la U quiere retener o quedarse con el jugador uruguayo que viene como la gran figura. ¿Cuántas selecciones tiene? Vamos, un jugador que anduvo mucho en Montevideo Wander, jugador en Copa Libertadores, pero anduvo en selecciones menores, pero es un buen jugador. O sea, no fue a pasear a Brasil, jugó mucho en gremio, y fue titular en en Botafogo. Pero no tiene selecciones uruguayas. Pero jugó los mismos desde cuatro años. La otra carta. Alguna juvenil tiene que tener. Sí. Es la de Miguel Jiménez, que obviamente siguen los últimos detalles, él no fue citado el fin de semana, pero lo más probable es que los dos. Sí. Se sienten el día jueves en el centro deportivo azul junto a Carlos Geller, y la U cierra los refuerzos pensando en esta temporada, y los dos equipos que le vienen a la U muy, pero muy difíciles, Pancho Muat. O Higgins de Rancagua. Igual. Y luego visita Santiago Wander, que son buenos parámetros para el cuadro azul. Fechas claves, Pancho, ¿ah? ¿Cómo está de ánimo Wander? Partido Fisagra. Absolutamente. Y comenzando el torneo. No, claro. Espectacular. Sobre todo porque Wander. Yo a Wander creo verle la tesitura. La tesitura. Luego de haber perdido el campeonato, jugando bien, pero perdí. De haber perdido la liguilla. Haberse caído estrepitosa, una caída de estrépito, como dicen la TVE, y finalmente la partida del Pájaro Gutiérrez. Me parece que son tres cosas. Son tres golpes. Y además, el poco espacio que hubo entre el final del campeonato, la la perdida de la liguilla, la salida del Pájaro Gutiérrez, y el comienzo del torneo. Muy importante el partido de mañana contra Barnechan San Carlos Boquindo. Muy y tazando como está Wander. Jugó el Panamericano el dos mil once, Maxi Rodríguez. Tiene cinco partidos, una sub veintitrés de la selección uruguaya. Panamericano. Sí. Sí, en Guadalajara. Y será el refuerzo de la U, luego de la comentario de los tenores, vamos a profundizar con Pablo Magalá. Es que esa alternativa para el técnico Lazarte, él dijo, voy a partir porque tenía muy buena ofertas, pero el profesor me dio la confianza, quería contar conmigo, me la jugué, y me dejó en el plantel. Tuvo chances de irse Magalá, reconociendo que tenía opción de emigrar a otros equipos del fútbol chileno. Se queda esa alternativa, ingresó en el segundo tiempo en el partido de jugador El Salvador, y de esta forma habla sobre la ausencia de canales, que no es importante para la U, y es un referente de área, porque Venegas todavía está en marcha blanca. Sí, todos los jugadores son son importantes, son una pieza fundamental en el equipo, y esperamos que Gustavo se recupere pronto y que esté nuevamente con nosotros. Claramente que Gustavo es un líder, un referente, tanto como Johnny, como Pepe, y es bueno tener más referentes dentro del equipo, del plantel, que ellos son los que nos motivan y nos dan mucho más consejos para sacar los partidos adelante, por la experiencia que tienen. Un equipo con experiencia en relación a las ausencias y especialmente a lo de canales que influye en la ofensiva, pero él decía, viendo al Torito Venegas, es un jugador que va a dar mucho que hablar en la U, porque en las prácticas es muy difícil quitarle las pelotas y anda con la puntería exacta. El otro día tuvo un tiro en el palo, cuando ingresó casi lograba lo que era el desequilibrio para el cuadro universitario. Detallito de lo del otro día, Cogrizal ya te demostró que los equipos que están peleando abajo van a estar bravos en este campeonato. Van a estar bravísimos. Verano caliente. Bueno, llega Jiménez, llega Rodríguez, se cierra el plantel de la U, ¿Qué piensan en la interna? ¿Cuál es la reflexión de Magaláes? Escuchamos al lateral del cuadro universitario hablando de los refuerzos que cerrarán el plantel de la U para este 2015. Sabemos que es un buen jugador, que va a ser importante si lo tenemos. Tanto como ellos, como nosotros, lo vamos a recibir con los brazos abiertos. Cada jugador que llegue va a hacer un aporte, por algo lo traen, por algo lo pidieron, por algo llega la U, a esta institución tan grande. Esperamos lograr el objetivo todos juntos y que el grupo siga unido. Magaláes que tiene opción, él dice no bajo los brazos porque con la U tiene Copa Libertadores y Corujo es inamovible en el esquema de Martín Lazarte y él dice si me tiene como alternativa podré sumar yo creo varios minutos en el torneo local clausura dos mil. Le fue bien grillito en el norte, supe que hubo mucho cariño para los tenores en El Salvador. Maravilloso, el cariño en el noventa y cuatro punto uno fue la señal en El Salvador durante el partido. Muchos llegaron a la cabina de ADN Deportes mandando abrazos a los tenores.